Una partida normal de Counter Strike tiene muchos factores, principalmente el analizar al equipo rival, estudiar cómo juegan para complementar unas tácticas para poder jugar y ganar al equipo rival. Cada uno tiene su rol, tiene como una función dentro del equipo. Yo tengo dos roles. La WP, que es mi rol desde que he empezado a jugar al Counter, es como el francotirador del equipo. Me gusta ser agresivo, a veces pasivo, a veces me gusta mucho variar. Y luego tengo el de IGL, que es el líder in game. El que decide de verdad la acción soy yo. Mi rol en el equipo es un poco hacer de todo, depende de lo que pida la ronda. Tienes que ayudar a tus compañeros en cuanto a granadas, posicionamiento y controlar un poco todo el mapa. Mi rol dentro del juego es Entry Frager. Doy toda la información cuando entro y ya luego mis compañeros ya los matan. Dentro del juego lo tenemos todo muy organizado. Si fallamos en alguna cosa lo hablamos con calma y se soluciona. Que el equipo se coordine bien es lo básico. Y si no tienes coordinación ninguna, pues no llegarás a ningún sitio. Dentro del equipo mi función es un poco hacer lo que venga en la ronda. O sea, no tengo un rol fijo. Ayudo a Astor, que es el IGL. Me puedo quedar de Lurker, puedo abrir bombas. Estoy haciendo un poco de todo. Un lado corto. A mi lo que más me gusta hacer dentro del juego es para mi juego, que es hacer un poco lo que quiera, ¿no? Sorprender, sorprender al rival. Yo creo que a los chavales les explico también lo que quiero cuando explico las cosas. O sea, nos coordinamos bien, nos organizamos bien y nos va bien. Si se pudiera decir que tengo un rol definido es ser support, ser el apoyo del equipo, tanto in-game como out-game. Y también hago algunas labores de Lurker dentro del servidor. El trabajo de un support es hacer que el trabajo de tus compañeros, si ya sale bien salga mil veces mejor de lo que sale. Yo creo que CSGO es un juego fundamental de equipo, cien por cien. Es un juego que no lo gana una persona por mucho talento o mucho destaque personal que pueda tener. Pues la motivación siempre es ser el mejor, ¿no? Por algo juego a este juego o no, porque me gusta desde bien chiquitito, entonces es una motivación el poder mejorar cada día y el poder estar compitiendo con los mejores en España. Nuestro mínimo es estar en una buena posición en España, estar en la tabla alta. Siempre estuvimos con nuestra mentalidad de tomarlo en serio y a darle caña. Nuestro objetivo ahora mismo es ser el mejor equipo de España, incluso dar guerra en Europa e intentar pelear en Europa. Es nuestro objetivo principal. Pero de momento con los pies en la tierra. 탄as. Ya no. Esto va a ser el mejor equipo. es que te daré un desastre. La tierra está en la tierra. Está en la tierra. Estaba en la tierra. Esto va a ser el mejor equipo de España en la tierra.